Hola chicos, buenos días, aquí espero que los del Team Caloria estén muy contentos. Más o menos eso de las 5 de la mañana, no estoy tan contenta porque hace frío, pero... Pero ya ahorita mejoró, y con cafecito la verdad que sí. Lupita, el día de hoy nos tienes un excelente tema, sobre todo porque vemos como este tema de la tristeza, depresión, va a la alza, y el día de hoy nos vas a platicar un poco más al respecto. Claro que sí, vamos a hablar sobre este tema, estoy triste o estoy deprimido. Muchas veces usamos el término depresión o depreando depre para muchos contextos que a lo mejor no son o no van, entonces vamos a tratar de diferenciar, vamos a encontrar cuáles son las diferencias más bien que hay entre tristeza y depresión, ¿no? Para empezar la tristeza es un sentimiento normal que vamos a experimentar muchas veces a lo largo de nuestra vida, en muchos momentos, ya sea que estamos estresados, o que son momentos sombríos, o que nos peleamos con alguien, hay muchos, muchos en realidad vínculos desencadenantes específicos para la tristeza. No sé, amanecí con la luna ese día y no, etcétera, ¿no? Es un sentimiento como tal. Pero una persona que experimenta tristeza puede encontrar alivio si se echa una llorada, si se va con sus amigas al café, si se va a correr, si va y se desahoga con alguien de confianza, etcétera. Entonces, el sentimiento puede pasar, puede durar dos, tres días, cuatro días, y a lo mejor después pasa, ¿no? O podemos tener esos momentos de tristeza cinco veces a la semana, pero que sea un momento que nos acordamos de algo, nos pusimos tristes y luego ya continuamos con lo que sigue en la vida, ¿no? Entonces, la tristeza pasa con el tiempo, y si no es así, si la persona es incapaz de reanudar su función normal, esto sí podría ser una señal de depresión. O si el mal humor empeora o dura más de dos semanas, entonces necesitará hablar con su médico. Como les digo, cortaste con el novio, estás triste, a lo mejor la tristeza va a durar más de dos semanas probablemente, pero vas a ser funcional, vas a poder hacer tus cosas, vas a llorar, te vas a sentir un poco menos mal si te echas tu llorar, si platicas, o si te peleas con tu jefe en el trabajo, o si alguien de tu casa está enfermo o algo. Sin embargo, puedes continuar con tus funciones normales. Con la depresión pasa diferente. Aquí sí es un trastorno mental con un efecto abrumador en muchos aspectos de la vida de la persona. Realmente puede ser algo abrumador para la persona. No importa el género, no importa la edad, no importa el nivel socioeconómico ni cultural, altera los comportamientos y las actitudes de la persona. ¿Qué pasa? Hay un sentimiento de desánimo, hay un sentimiento de tristeza también, la tristeza está incluida ahí. Hay un sentimiento que a mí se me hace uno de los más, digamos, característicos de la depresión, y es el sentimiento de desesperanza. Imagínense cuando ya no tenemos esperanza, cuando perdemos eso que nos queda a muchos en muchos aspectos, que es la esperanza y ya no la tenemos, es uno de los sentimientos más fuertes de la depresión. Falta de motivación, pérdida de interés en actividades que antes nos gustaban mucho. Por ejemplo, a lo mejor andábamos tristes y poníamos música del Karim y ya se nos pasaba la tristeza. Ahora esas cosas que antes nos gustaban, nos causaban placer, disfrutábamos, ya no nos están causando ese mismo efecto. Ya no nos dejan, ya no nos, ya no las disfrutamos, ya no las buscamos. Pensamientos sobre la muerte también podemos tener. Se quitan las ganas a veces de pasar el tiempo con familiares, con amigos, de hacer los pasatiempos que nos gustaban. Nos sentimos a veces incapaces de ir al trabajo, a veces buscamos pretextos, buscamos algo para no ir y cada vez es más frecuente que suceda eso, o a la escuela también, en caso de los estudiantes. Entonces, ciertos sentimientos que acabo de escribir duran más de dos semanas. Debemos de asistir al médico, a nuestro médico de cabecera, para que en caso de encontrar positivo esta situación, pues que nos canalice con el médico especialista, ¿no? Lupita, perdón, tú como terapeuta, por lo general, las personas llegan con un cuadro de depresión por sí solas o por alguien o apenas que alguien más se haya percatado y que lo lleve. Mira, pasan las dos cosas, Carla. A veces llegan porque sienten que algo está pasando, no necesariamente depresión, como que, aunque usemos mucho el término, todos los días usamos, ay, estoy depre, estoy triste, ay, ando depre. Sin embargo, oír el diagnóstico como tal muchas veces nos asusta o no nos gusta, entonces queremos que nos digan que no es eso. Muchas veces van con un cuadro sin saber que es depresión o van pensando que posiblemente lo es, ¿no? Pero sí, a veces, ya que te lo dicen, no es tan... Regularmente tenemos muy satanizadas las enfermedades de salud mental, entonces nos cuesta trabajo digerir esa parte, ¿no? O sea, muy probablemente, yo como psicóloga no puedo diagnosticarla, sí puedo decirle, me parece que tienes un cuadro depresivo, te voy a canalizar con un médico competente para que lo descarte o en caso de que encuentre que sí está el diagnóstico ahí, pues se inicia un tratamiento, ¿no? Yo creo que lo más importante también es identificar, ¿verdad, Lupita? Identificar y no normalizarlo, porque hoy en día creo que hay bastantes personas que realmente a lo mejor con estos puntos que nos compartiste, se identifican, ¿no? Entonces lo importante también es actuar. Sí, sí, así es, Karen, y hay un punto aquí. Esos sentimientos que les dije se experimentan, suponiendo que vamos a hablar de estas dos semanas que estamos midiendo, se experimentan la mayor parte del día casi todos los días, que ahí también es donde se puede diferenciar de una tristeza. Salió una canción en el radio, me acordé de mi ex, me puse triste, pero a la 40 minutos ya ni me acuerdo, ya pasó, me puse triste ese momento porque me acordé. Y en cambio con la depresión, este sentimiento está la mayor parte del día casi todos los días. Entonces hay que ver, hay que diferenciar, no hay que tener miedo, porque la vida es muy bonita y hay que tratar de salir de esos cuadros, ¿no? Se puede, se puede con ayuda médica, se puede con terapia, se puede con apoyo de familiares y amigos. Lupita, ¿la depresión se puede heredar? ¿Es algo hereditario también? Sí, tiene un componente genético ahí, sí hay un componente genético, sin embargo no. Y también hay muchas veces, hay muchas cosas que aprendemos, cara. Hay muchos patrones que vimos a lo mejor, no necesariamente la depresión, pero que vimos muchos patrones de personalidad de nuestros padres y nosotros, si bien está el componente genético, también está el aprendizaje, ¿no? Cómo reaccionan, cómo actúan, cómo solucionan. Entonces muchas veces es un componente hereditario. Claro. Hereditario y aprendido, entonces sí pueden estar las dos cosas ahí implicadas. Así es. No es una ley, no es mi mamá tiene depresión, yo la voy a tener, no es así, pero sí hay un componente que puede predisponernos tal vez, ¿no?